El objetivo principal del estudio de benchmarking sobre prevención de riesgos laborales que se presentó en la jornada que nos ocupa es identificar el impacto diferencial que las obligaciones normativas de la Directiva Marco en Prevención de Riesgos Laborales tienen en los Estados miembros de la Unión Europea participantes con referencia a España. Otro de los objetivos del estudio es conocer algunos modelos de gestión preventiva y niveles de exigencia a las empresas. Este proyecto forma parte de una acción directa solicitada por COE y financiada por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Pero antes asistimos a tres ponencias preliminares. Una primera en la que don Mario Grau destacó la dificultad que supone armonizar discursos en un contexto tan complejo como el europeo. También apuntó el reto actual de la Unión Europea de simplificar el cuerpo legislativo y reducir cargas, sobre todo administrativas, para incrementar la competitividad de las empresas. Los retos inmediatos a nivel de la Unión Europea es precisamente la revisión de todo el cuerpo legislativo que se ha venido desarrollando para simplificarlo, hacerlo mejor aplicable y sobre todo reducir las excesivas cargas administrativas y no tan administrativas que sobre todo las pequeñas y medianas empresas pueden sufrir. Y sobre todo en este momento de una situación francamente de crisis y que necesita que las empresas sean lo más competitivas posible. La segunda de las ponencias puso de manifiesto las ventajas de incorporar criterios de prevención desde el momento mismo en que el proyecto es concebido, aplicando la prevención en la fase de diseño como principio preventivo. Todo lo que podamos hacer en los momentos iniciales, en la preconcepción, la planificación inicial, va a suponer un menor coste, va a suponer mayor impacto en la prevención que no si tenemos que tomar medidas correctoras o implantarlas a lo largo del proceso de ejecución o ya bien finalizado. Como cierre de esta primera mesa tuvimos ocasión de conocer el modelo de prevención británico de la mano de Don Dave Moore, jefe de Seguridad, Salud y Bienestar y representante del Banco de Santander en el Reino Unido, quien afirmó que en dicho país la legislación en prevención de riesgos laborales tiene un planteamiento equilibrado, pues todo el personal tiene que cooperar con la empresa. También se impulsa a las autoridades para que proporcionen asesoramiento y consejos para ayudar al empresario a cumplir con sus obligaciones. La segunda mesa se dedicó en exclusividad a la presentación de las conclusiones del estudio de Benchmarking, exposición llevada a cabo por San Román como entidad ejecutante. Don Juan Manuel Alto Laguirre trató de explicar los porqués y las motivaciones que llevaron a poner en marcha el proyecto, invitando a los asistentes a reflexionar sobre los interrogantes surgidos. Esto nos ha permitido hacernos entonces una serie de preguntas. Queremos saber si se hace algún tipo de relación entre lo que es la carga burocrática y la carga normativa que tienen los países dentro de la Unión Europea y esta reducción, esta mejora de los resultados. Si existe un sistema de prevención basado en la sanción tiene mejores resultados que otros que tienen que hacer más asesor. Por su parte, don Fernando Álvarez, responsable del proyecto, fue exponiendo de manera detallada cada una de las conclusiones de este estudio comparado. Todos percibíamos que era un cuestionario, un formulario ambicioso, muy completo y muy exhaustivo. El resultado que hemos obtenido es que probablemente hayamos abierto más de una caja de Pandora en la que es necesario seguir profundizando. Una vez conocidas, llegó el momento de la reflexión. Doña María José Leguina, responsable del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación Nacional de la Construcción, destacó, entre otros aspectos, la existencia de dos maneras de aplicar la normativa. Una, que podría denominarse formalista, presente en España y Portugal, y que estaría más orientada al cumplimiento formal de la normativa y con mayor carga burocrática. Y otra, que podría denominarse finalista, con menor carga burocrática, menos legalista, y que estaría más orientada a resultados en cuanto a siniestralidad laboral se refiere. Todos nos hemos encontrado con esos preceptos jurídicos indeterminados, que nos causan una inseguridad terrible y que, además, como están abiertos a interpretaciones varias en el sentido de administraciones públicas, inspectores de trabajo que siempre alegan su libertad de criterio, al final nos causan una inseguridad y provocan que haya tantos criterios que nunca sepamos exactamente a cuál tendremos que estar acogidos dependiendo de qué territorio nos encontremos. Como principales conclusiones del estudio, del benchmarking realizado, pues creo que se puede confirmar que sí sale España como el país de la Unión Europea más formalista y con más nivel de exigibilidad legal en cuanto al cumplimiento de obligaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales frente a otros países de nuestro entorno con menos exigibilidad. Como segunda conclusión importante, pues yo diría también que a mayor nivel de exigibilidad normativa no se desprende necesariamente una menor tasa de incidencia en siniestralidad. Y en concreto, en el caso de España, que salimos como el país de mayor nivel de exigibilidad normativa, presentamos una de las mayores tasas también de siniestralidad. Es decir, que no existe, digamos, ninguna correlación entre más estrictas o rígidas obligaciones legales y mayor disminución de las tasas de siniestralidad. La mesa de clausuras estuvo presidida por don José de la Cabada, director del Departamento de Relaciones Laborales de COE, y don Pedro Montero, director gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Ambos destacaron la importancia de estudios y jornadas de estas características, así como los aspectos tanto tangibles como intangibles que caracterizan a la prevención. Y esta es una de las acciones que nos lleva, o que nos ha de llevar a muchas de las reflexiones, que deben de servir fundamentalmente para orientar el futuro de la prevención, porque el pasado, pues eso, ya es un pasado y difícilmente vamos a poder arreglarlo. Intentar que la prevención se haga de la forma más racional y que, en definitiva, con la convicción de que se está haciendo una inversión para la actividad económica y para el empleo. Por último, reseñar que los resultados del estudio y sus conclusiones están disponibles para todos los interesados en la web de la COE. Más información en www.prl.coe.es